¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lince01, estoy en compañía de Tiger007 Vamos a ver si... Sí, porque todas las partidas nos han estado tocando el uno contra el otro Y sigue tocando el uno contra el otro Y pido una Stryker Ayudo al compañero a levantarse Hay un bombardero de estos Uy, ¿verdad? ¡Pueden llorar la cara! No hay que saber, mira, eso cambia, ¿eh? ¡Joder! ¡Pabrón! ¡Joder, pabrón! ¡Puedes a gente! ¡En cuarto lugar, tío! ¡Me mataron! Ya empezamos con la planta, con plantar C4 ¡Es armando C4! ¡Es armando C4! ¡Como si no hubiese un mañana! ¡Bumba, bomba, bomba, bomba! ¡Venga! ¡Venga, que tenemos que ganar una, coño! ¡Venga, Medic! ¡Venga, Doc! ¡Arriba! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Que no pase! Estoy corriendo ¡Hala! ¡Que viaje de artillería! Me mataron Hay uno escondido en el pilar ¡Qué llevo de artillería! ¡Gol! ¡Yo tengo que verlo! ¡Joder! ¡Ah, Dios! ¡Ha! ¡Mira! ¡Increíble! Y yo, es que plantan una puta mina de proximidad, tío. Y vos que has plantado una mina de proximidad, tío, para procurar. Yo he puesto una de la daño y bomba de este lanzanotiradoras, que una de siempre. No, a ver si te dejo que me toca la tira, que una de siempre es más malo, que una buena en mi mano. Es que hay dos tíos por cada lado, coño. Tío, tío, vaya tela. Nadie viene a desarmar la bomba esta, tío. Es que nadie ha venido a desactivar la bomba esta, más que yo. Es que da coraje, tío. Tengo otra vez cargando la C4. Es que necesitan abrir esas puertas, tío, adrede. Tío, que pena. Tío, que pena. Tío, que pena. Venga, compañero, no ha pasado nada. Arriba, 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 arriba. Están todos ahí metidos. Bien tío, todo el equipo ha ido a desarmar esa bomba Todo el mundo ha ido a desarmar la bomba ahí, como locos ahí, como leones Quienes, nada más. ¡Gracias! Espera, no! ¡Nos, no! ¡Tío! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! el tren descarrió el tren descarrió el tren descarrió el tren descarrió mi auto me iban a matar tú me ibas a matar por la espalda el tren descarrió el tren descarrió los datacodes No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.